Dirán, ¿por qué tan serios los muchachos de Contrapeso? Es que estamos grabando discos en vivo y DVD, muchachos. Pero bueno, esta noche vamos a avanzar con los temas nuevos. Un ratito más bien en las caras, un ratito más bien en las consentidas, las que nos hacen llorar, pistear y cantar. ¿Cómo no? Para todos los adoloridos. Por lo pronto vamos a inventar más melodías de lo nuevo, nuevo. El nuevo material discográfico de Contrapeso para todos ustedes. Esto dice más o menos. ¡Zúmbese bonito Contrapeso! Si supieras cuánto me duele tu ausencia, se cae mi mundo y me llena de tristeza. Este dolor que me desgarra aquí muy dentro, sin tu cariño poco a poco estoy muriendo. ¡Dale, flaquita! No fuiste lejos, no me diste explicaciones, ni me te vaga y me encuentras la razón. Estoy pensando tomar determinaciones, buscar mi rumbo sin más equivocaciones. Tal vez donde antes, esa persona que a tu lado está ahí contigo, te dé lo que según jamás yo te he ofrecido, te dé cariño y mucho más amor. No creo que encuentres a alguien que quieras que se compare conmigo, la forma de amarte te lo digo, te encontrarás a alguien que te ame más que yo. Me diste lejos, no me diste explicaciones, y me te vaga y me encuentras la razón. Estoy pensando tomar determinaciones, buscar mi rumbo sin más equivocaciones. No, 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 no. No creo que encuentres a alguien que quieras que se compare conmigo, Y en la forma de amarte te lo digo Encontrarás a alguien que te haga Lo que un día te hice yo Ahí quedó Te llevaste, fuiste lejos, cómo no, también de la inspiración de Armando Navarro Cómo se la está pasando la raza en la Femme Music Hall Que se escuche el grito de los enamorados Qué bonito es compartir con todos los enamorados estos grandes momentos, créanme Qué bonito estar con todos ustedes, también para toda la raza de arriba, muchachos, bienvenidos